¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El video de hoy es otra situación hipotética de ir a una posada, esta a ocasiones con tus amigos, en el que puedes ponerle un poquito más de feeling, ya le pusimos pestañas postizas, un labial como muy potentito. Este ya no va a ser un talk-through, va a ser un voiceover como normalmente los estaba haciendo, porque en los talk-through hablo mucho, demasiado, 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 entonces se hacen muy largos los videos y pues ahí tenemos tiempo para esto, ¿verdad? Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, comentar, compartir todo lo que ustedes gusten y no olviden seguirme en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram y Twitter. Sin más por el momento, los dejo con el video, espero que lo disfruten, nos vemos a la próxima. ¡Bye, bye! Ok, ahí vienen con qué vamos a empezar, obviamente primer para ojos de paladio, lo aplicamos en los párpados y difuminamos súper bien. Después vamos a tomar esta paletita de Morphe que es la 35W y vamos a sellar nuestro primer con este colorcito. Después con este cafecito vamos a empezar a hacer una transición, nuevamente va a ser un look en donde nos vamos a acentuar en nuestra esquina exterior, pues en la parte interior del párpado queremos poner como shimmercito. Con este moradito vamos a hacer nuestra profundidad. Una vez teniendo bien marcadita esa OV externa, voy a difuminar con una brochita sin color, solo para mezclar ambos tonos, el cafecito y el morado. Después voy a tomar esta sombrita que es como un doradito muy suave y la voy a aplicar con mi dedito en mi párpado móvil. Difumino los bordes. Y con esta sombrita de Shimmer voy a dar luz en el arco de la ceja y en mi lagrimal. Para la parte inferior de nuestros ojos voy a tomar este cafecito por toda la parte inferior. Y con este delineador de Kegel Javive en el tono Spark Corpo voy a llenar mi línea de agua y por fuera también. Con este moradito voy a difuminar y acentuar un poquito más el delineado. Vamos a enchinar y a maquillar nuestras pestañas. Este es Kegel Javive Jalea Real. Después seguimos con delineador. Este es Diamond Beauty Negro Intenso. Aquí nada más estoy arreglando un poquito la colita, que no me había encantado. Ahora voy a aplicar pestañas postizas. Estas son Femme Couture 296 y las voy a pegar con el pegamento Duo El Rosita, que es el negro e impermeable. Ajustamos muy bien en las esquinas para que no se nos vayan a caer nuestras pestañitas. Ahora para labios voy a poner de base Kegel Javive Quiche en el tono Light Brown. Y después voy a aplicar Javive Window en el tono Red. Descubrí que hacer este combo de primero poner de base un labial humectante y después un indeleble, me ayuda mucho a la humectación de mis labios y que la aplicación sea como más smooth. Se los recomiendo mucho. Este es el look de hoy. Es algo muy sencillo, pero también como es un full glam. Entonces creo que es algo muy fácil de recrear y que es muy utilizable, no es algo como muy extra. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.